Hay tantas referencias Moderno A ver, es moderno No estamos hablando de joder Tiene años, pero coño Obviamente parece como rollo metal líquido Mira, mira, mira Bastante Esto Cuando una chica va a tu casa Le dices ¿Quieres algo de beber? Dice una Coca-Cola y tú Atenta Has oído hablar de Terminator 2 El día del juicio final ¿Quieres algo de beber?